Una denuncia puso en vilo a toda la municipalidad de Moche y al distrito en particular, y es que el excandidato al sillón Edil Trujillano, Eduardo Casinelli, denunció que el actual alcalde de Moche, Arturo Fernández, dispuso el traslado sin previa autorización de diferentes piezas arqueológicas pertenecientes a la tradicional familia trujillana. Las mismas que vía convenio se muestran al público en el tercer piso del Palacio Edil. ¿Quiénes son las partes? La familia Casinelli. ¿Quiénes son los herederos? Nosotros, la familia Casinelli. Yo he venido el día lunes a conversar con él porque él me iba a recibir el día lunes aquí en el municipio, pero lamentablemente no tuvo ni siquiera la caballerosidad de conversar con nosotros y no mandó al asesor legal y a la gerente de desarrollo económico y desarrollo turístico. Conversamos con ellos, sacaron el convenio que está vencido, leímos estas cláusulas y quedamos en que el día lunes de la próxima semana íbamos a retirar el museo. A su vez, la procuradora Edil, Noelia Carrera, explicó que la movilización de las piezas arqueológicas fueron coordinadas previamente con otro grupo de la familia Casinelli. Nosotros, por el que estamos remodelando la municipalidad, nosotros hemos tendido a bien el ambiente donde está ubicado el tema de los huacos o el museo, reubicarse a otra área. Obviamente se ha tenido las conversaciones previas con los señores de forma verbal, el mismo ha aceptado, ha conversado con el asesor legal el día de ayer y se le había pedido un documento que acredite su propiedad para que el señor pueda retirar también. ¿Por qué lo hicieron de modo oficial? El documento me supongo que ya debería haber estado llegando, lo que pasa es que le hemos enviado a la notaría para que se le envíe por conducto notarial. De igual modo, el alcalde Arturo Fernández explicó que todo se trataría de un malentendido familiar y que ellos procederán de acuerdo a como mande la norma. No, mire, aquí lo que pasa es que hay una desinformación del señor Eduardo Casinelli. Nosotros tenemos un espacio donde están los huacos que lo entregó su padre a través de un convenio. Este convenio que está acá, que lo firmó el exalcalde y con el señor Casinelli, el papá, donde el 2010 finiquitaba el convenio. Nosotros somos una gestión que quiere ser ágil y por lo tanto nos falta espacios acá. Es por eso que nosotros informamos a su esposa, su última esposa, el señor Casinelli, que se casó aquí en Moche y le informamos que queríamos bajar los huacos al museo para que el pueblo lo aprecie. La señora lloró de emoción. Es un problema familiar. Es preciso recalcar que, a mediano plazo, estos vestigios arqueológicos serán movilizados a un espacio determinado con anterioridad por disposición del propio alcalde de Moche. La señora lloró de emoción.